Hola, ¿recibiste recientemente un resultado de un test de VIH positivo? ¿Te indicaron hacer otras pruebas, como por ejemplo carga viral y CD4? Hablemos de las mismas. La carga viral nos indica qué cantidad de virus hay circulando en la sangre, mientras que el CD4 nos habla de un tipo especial de glóbulo blanco por el cual el virus tiene preferencia. Estos datos son fundamentales para saber cuál es tu situación. Luego servirán para indicarte el tratamiento adecuado y después para el control del mismo. Bueno, para hacer estos estudios lo que tenés que hacer es concurrir a algún laboratorio, es una simple extracción de sangre y podés concurrir no estando en ayunas, pero sin ingerir lácteos. Estos estudios los podés hacer sea por el sistema público o por tu obra social o prepaga. ¿Te sirvió esta información? No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para más novedades.